La ley de alquiler está con nosotros, Esteban Lafuente, para desmenuzarla, ¿no? Sí, es una cuestión que tiene varios años de reclamo en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay una ley, ahora la idea es que se plantea una ley nacional que tiene algunas diferencias. Vamos a hablar de algunas de las claves de por qué. Fue un tema que es impulsado por agrupaciones de inquilinos, pero al mismo tiempo resistida por inmobiliarios y otros agentes que también en el sector que plantean que es regular un sector que puede tener más complicaciones. Lo cierto es que en todo el país estima que hay más de 6 millones de personas que alquilan más de un 30% solo en Capital Federal, que alquila todos los meses su vivienda, entonces es una ley que tiene muchos intereses en juego. Bueno, y tiene ciertas claves. Nosotros recién también las repasábamos en el móvil. Por ejemplo, el tema de los plazos, los ajustes, los depósitos. Mirá, primer punto, plazos. Así es, sí. Lo que establece la nueva ley, el proyecto de ley, es que en principio los contratos que ahora se fijan cada dos años, se va a establecer un mínimo de tres. En realidad son dos años y se extiende un plazo más. Lo que busca esta iniciativa es darle, si querés, mayor estabilidad a ambas partes en una cuestión de que el plazo se extiende y que tenga un horizonte un poco más extenso. Habitualmente los contratos ahora se firman dos años. Es cierto que se pueden, en todo caso, rescindir con una penalidad de ambas partes, pero sí el plazo establecido inicialmente para cualquier tipo de estos contratos va a ser de tres años cuando se apruebe la ley, obviamente. Y el valor del alquiler va a cambiar también el tema de cada cuánto se va a ajustar. Exacto. Y ese es uno de los principales puntos de encuentro de diferencias y que en realidad cambia en lo que se estaba aplicando hasta ahora. Porque lo que establece esta nueva ley es que se va a ajustar por única vez en el año y a partir de un índice que va a elaborar el Banco Central, que va a tener en partes iguales la evolución de la inflación, el índice de precios del INDEC y la evolución de los salarios, el RIPTE, que son los dos componentes que también se usan para el ajuste de las jubilaciones. En esta oportunidad lo que se estableció en esta ley es que se tengan en cuenta en partes iguales este componente que va a medir los precios de la economía y los salarios. Lo que plantean los que impulsan la ley es que de esta forma va a protegerse a los inquilinos de que los alquileres aumenten por la inflación o por encima de este valor y que los salarios no puedan alcanzar a cubrir los aumentos. Hasta ahora lo que se trabajaba es que habitualmente, más allá de no estar regulado por ninguna ley, de hecho se ajustaban dos veces por año con un índice que se ajustaba entre las partes o generalmente el propietario determinaba en el contrato cuál iba a ser el ajuste. Que de todas maneras, como viene siendo por lo menos en el último año, los alquileres aumentaron menos que la inflación en el último año, lo cierto es que como los salarios aumentaron tan poco y tan por debajo de la inflación, los alquileres aún subiendo menos que la inflación aumentaron más que los salarios, por eso es que se volvió para muchas familias difícil hacer frente al alquiler mensual. Hay un punto que me parece fundamental, que también tenemos en pantalla, que es el de las garantías, porque es un escollo tremendo si vos tenés a toda tu familia, o por lo menos a quien te pueda salir de garante en provincia, por ejemplo, y tenés que alquilar en capital federal. Sí, me pasó también con gente conocida que viene de otros países y que no tiene garantías para mostrarlo, lo que se establece es que hay una serie de diferencias, seguro de caución, propiedades, garantías bancarias... Ahora se está usando bastante el seguro de caución. Exacto, sí, lo que se plantea ahora es que quien quiera alquilar pueda presentar al menos dos de estas alternativas y el propietario de la vivienda pueda tomar una justamente para suplir que no sea únicamente una propiedad como garantía de que el contrato se va a respetar o que en todo caso sea algún inconveniente, eso sea justamente la garantía, sino que hayan diferentes opciones para quien no tiene una propiedad preexistente pueda de todas maneras firmar ese contrato y hacer frente al alquiler. Y con el tema del depósito también un punto interesante, no vas a tener que dejar meses y meses por adelantado, ya no, es la idea al menos. Lo que se establece es que sea de un tope de un mes del valor del alquiler que no pueda superar esa cifra y que al momento de finalizar el contrato lo que se devuelva de ese depósito sea el monto del alquiler final, lo que va a hacer es justamente que ese depósito inicial no pierda contra la inflación o por lo menos no pierda contra lo que se ajustó el alquiler y que cuando el inquilino decida dejar esa propiedad reciba el depósito actualizado por el índice al cual aumentó su alquiler. Claro, exacto. Habrá que el propietario utilizar esos fondos y invertirlos en algún tipo de plazo fijo, algún instrumento financiero para que no pierdan esos pesos frente a la inflación y que el monto finalmente actualice al valor de la moneda cuando termine el contrato. Y los dos últimos puntos, expensas, ¿qué van a pasar con ellas? ¿Y qué va a pasar también cuando uno quiere rescindir el contrato? Primero, en el caso de las expensas, que es el otro punto tal vez más problemático en la situación de los inquilinos, porque al no estar definido, no estar regulado de ninguna forma, muchas veces el propietario, mejor dicho, el inquilino tenía que hacer frente no solo a las expensas cotidianas, mensuales, de gastos operativos de edificios, sino que muchas veces gastos que tienen que ver con mantenimiento del edificio, justamente las expensas extraordinarias, terminaban siendo parte del costo o del monto mensual de los inquilinos, cuestiones que tal vez eran ajenas a su vida cotidiana en la vivienda, en la propiedad que estaba alquilando. Bueno, lo que se establece es que solamente va a tener que pagar el inquilino por los costos de la expensa del funcionamiento de su vivienda, no así de todo el resto de los costos, más allá de que se definan no extraordinarias, si son gastos vinculados al edificio, mantenimiento del edificio, obras adicionales que no tienen que ver con su propiedad, no van a estar a cargo, no corresponden, entonces no se van a pagar en ese caso. ¿Y para rescindir? Y se establecen diferentes plazos, como el caso del contrato tiene tres años, hay diferentes montos de penalidad de acuerdo a cuando se rescinde el contrato antes, pero si el inquilino quiere irse de 90 días antes de que finalice el contrato, hasta que finalmente finaliza, no tiene ninguna penalidad por irse antes de esa vivienda. Tres meses antes, puede hacerlo. Son tres meses antes, puede hacerlo sin tener que pagar ninguna penalidad ni ninguna multa al respecto. Clarísimo.